¡Suscríbete al canal! www.elpinguino.com Con el auspicio de Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos construimos una mejor región Presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia ¿Cómo están? Buenas tardes Les saludamos desde los estudios de Pingüino Radio En esta jornada de día jueves, estamos hablando ya, 24 de junio Nuestro abrazo para todos los Juanes y las Juanitas que lo pasen bien Ahí tenemos varios Juanes también en nuestro medio Para todos ellos, nuestro abrazo Vamos a estar contándoles de todas las informaciones que han recopilado nuestros colegas de Pingüino Multimedia En esta jornada de día jueves No tan fría, pero sí bastante húmeda A esta hora, 4 grados la temperatura con una humedad que llega al 75% El viento es de 19 kilómetros a la hora de dirección noreste Hay buena visibilidad Cielos parcialmente cubiertos en la región de Magallanes En la tarde ya despejado Y temperaturas bajas durante la madrugada Claro, como va a estar despejado Va a entrar el frío Entonces, hay que tener precaución con eso también ¿Ya? La máxima hoy, 5 grados Según el informe del tiempo Comenzamos las noticias a esta hora en Pingüino Radio Estos son los titulares El ministro Enrique París En el Congreso confirmó el ingreso de una paciente a Chile Con la variante Delta Y la Agencia de Calidad de la Educación Dice que más de mil estudiantes de Magallanes Ya han sido evaluados con diagnóstico que mide aprendizajes del primer semestre Y a contar de hoy se estableció el ingreso exclusivo de locomoción colectiva Desde Avenida Colón a Magallanes La medida prohíbe la circulación de vehículos particulares en calle Magallanes Desde Colón a Croacia Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes A través del noticiero de Pingüino Radio Muy bien, comenzamos con las noticias 13 con 11 Ya estamos en contacto con Juan Carlos Álvarez Para que nos cuente lo que ha sucedido Feliz onomástico, estimado colega No santo, ¿eh? Onomástico ¿Cómo estás, Juan Carlos Álvarez? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes Gracias por el saludo, ¿eh? Onomástico, no santo ni nada Oiga, gracias antes que nada Bueno, a... Tiene mucha gente conocida también a ellos Un gran abrazo, nos han saludado Toda la mañana Así que bien por eso Oiga, Jorge Perdón Te cuento el evento policial de la ciudad de Porronil En la calle Carlos Puebla, ¿verdad? Ocurrió un accidente de tránsito El tipo de choque Nos fuimos comunicando con el oficial Justamente en Nueva Gómez De la ciudad de Porronil Del residente de Porronil Y me daba cuenta, ¿verdad? Que no habían personas de temas graves, ¿verdad? Y estábamos conversando para que me envíe algún detalle De lo que había avanzado Pero seguramente por la hora no se alcanzó, ¿verdad? Lo vamos a tener seguramente en el formativo A las 21 horas de la noche Te cuento, bueno, aquí te he dicho Furgón Chocó un transporte de alumnado público Justamente cerca de lo que es la Copa d'Agua Obicada ahí en Porronil ¿Tú conoces la Copa d'Agua? Estuvimos juntos ahí hace muchos años atrás En 81, en 73 Carlos Wood, la calle Exactamente, Carlos Wood Este vehículo tipo Furgón Chocó con el transporte de alumnado público Quebrándolo de su base, ¿verdad? Claramente lo de emergencia Especialmente el personal de la empresa eléctrica Concurrió a tal lugar porque Bueno, porque la base Y seguramente tendría que haber dejado Un sector de ahí, de ese lugar Sin energía eléctrica El otro accidente que ocurrió Fue en la tarde del día de ayer Acá en la ciudad de Punta Arena Justamente a kilómetro 50 A PP En donde se encuentra el cruce De la ciudad de 255 Con la ruta 9 En ese lugar Concurrió personal de Villa Teguel De carabineros Para tomar el procedimiento En donde dos ambulancias De la ciudad de COVID-19 Al interior de dicho móvil se encontraban cuatro ocupantes, los cuales resultaron lesionados, siendo estos auxiliados primeramente por personal de bomberos de Punta Arenas, siendo trasladados al hospital de Magallanes por personal del SAMU. Ahí está el sargento justamente de Villatecuel, que nos da cuenta de este accidente de tránsito. Concurrió también la unidad de rescate de la primera compañía hasta ese sector, y no trabajando. Al momento de llegar la unidad de bomberos al lugar, ya los pacientes estaban siendo atendidos, estaban teniendo la ambulancia del SAMU, tienen trasladados a los pacientes al hospital clínico de nuestra ciudad. Muy de la mañana, por cierto. Así que estamos en contacto, informando en cualquier momento, cualquier policía que tenga en el transcurso de la jornada. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, que te vaya bien. Ahí estábamos en contacto con Juan Carlos Álvarez, que nos contaba respecto de estos accidentes que se han producido en Provenir, en la carretera. Varios, varios, varios. Vamos a otra información. Bomberos concurrió en horas de la madrugada a controlar un incendio, que habría sido intencional en una vivienda que está abandonada. Esto en el sector poniente del hospital clínico, calle Los Flamencos, unos 200 metros más arriba. Ahí estaba esta casa. ¿Qué pasó finalmente? Luis García nos cuenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente, cerca de las cuatro horas aproximadamente de esta madrugada, se activó la alarma de la central de bomberos, pasando tres unidades de la tercera, cuarta y quinta compañía, hasta la prolongación de Los Flamencos. Esto es cerca del hospital clínico, a unos 100 a 200 metros aproximadamente del centro asistencial. En el lugar, una vivienda, que se encontraba abandonada desde hace ya bastante tiempo, fue destruida por completo tras el accionar del fuego. Bomberos trabajó la extinción de las llamas y las causas están siendo investigadas por personal del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, pero se presume que existiría una intencionalidad de por medio a raíz de este siniestro, situación que deberá ser informada a la fiscalía. No se reportaron personas lesionadas al momento. Hay que indicar que la vivienda quedó reducida a escombros producto de esta emergencia y que concurrieron, como decíamos, tres unidades del cuerpo bombero para combatir esta emergencia registrada en horas de esta madrugada. Muy bien, pues. Gracias, Luis. Que te vaya bien. Nos vemos. Muy buenas tardes. Chao. Ahí estábamos con Luis García, que nos entregaba antecedentes respecto de este hecho corrido durante la madrugada de hoy. Las 13 horas con 16, y el ministro de Salud, Enrique París, en el Congreso, dio a conocer de que habría ingresado una persona con la variante Delta del coronavirus a Chile. ¿Se confirmó que realmente es Delta o todavía sospecha? Marcelo Suárez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Esta mañana ya finalmente se confirmó el primer caso de COVID-19 con variante Delta en el país. Se trata de una mujer de nacionalidad chilena de 43 años que reside en Estados Unidos y que viajó a nuestro país, específicamente a Talca, por motivos de un funeral. De acuerdo a los antecedentes preliminares, la mujer ingresó con una PCR negativa a nuestro país y realizó su aislamiento que se requiere, por supuesto, a toda persona que ingrese desde el extranjero en la región metropolitana, por lo que las autoridades presumen que finalmente el contagio se habría realizado en el aeropuerto de Estados Unidos o durante su vuelo hacia Chile. Tras cumplir con un aislamiento negativo, tras la llegada al país, la mujer se trasladó a la ciudad de Talca y en un control de acceso a la ciudad se le realizó un test de anticuerpo, el que finalmente dio positivo, por lo que nuevamente se realizó una PCR y al detectar que el origen de donde venía esta ciudadana chilena, para decir, como venía de Estados Unidos, se decidió secuenciar genómicamente su muestra y ahí finalmente se detectó la variante Delta. La información, como bien todo lo mencionaba, se la dio a conocer durante esta mañana en el Congreso Nacional el exministro de Salud, Enrique París, a quien pasamos a escuchar a continuación. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta, proveniente de Estados Unidos, ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La variante Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta, tiene un aumento en la severidad, que es posible, tiene un aumento de riesgo de reinfección, es decir, puede reinfectar a pacientes que antes tuvieron infección con otra variante y afortunadamente sí la podemos detectar por los exámenes de laboratorio que nosotros estamos usando actualmente. Acuérdense que ya hemos tenido variantes Alpha, Beta, Gamma y ahora aparece esta variante Delta que está presente en varios países del mundo y también de Latinoamérica. La variante Delta demuestra una mayor capacidad de transmisión que va entre el 76% y el 117%. Es más transmisible que otras variantes de preocupación y nosotros pensamos, por lo que ha ocurrido en Inglaterra y lo que está ocurriendo en Israel, que desgraciadamente puede llegar a ser una variante dominante en los meses que se aproximan. Una variante dominante teniendo en consideración que los estudios iniciales de esta variante Delta, más conocida también como variante India, tiene un nivel de contagio 8 veces mayor a cualquier otro tipo de variante. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de que una persona pueda llegarse a infectar de esta variante, obviamente este virus, esta mutación del virus puede llegar a contagiar hasta 8 personas de manera inmediata. Así que las alertas sanitarias ya están levantadas justo en el día en que el Congreso Nacional, en este caso el Senado, tiene que debatir sobre la opción de extender el estado de catástrofe que fue ingresado durante la jornada de ayer. Así que las malas noticias nuevamente provienen, lamentablemente, de la ciudad de Talca. Recordemos que el primer caso de COVID-19 detectado en nuestro país fue precisamente de un habitante de la ciudad de Talca, un doctor en aquel entonces, pasado 50 años, que fue detectado como el caso número uno a nivel de COVID-19. Y ahora, lamentablemente, se vuelve a repetir la historia, pero con la variante Delta. También hay que recordar que durante la jornada del martes, en su visita a nuestra región, la doctora Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, indicó que se estaba precisamente reforzando en las fronteras terrestres la toma de testes de antígeno por esta rapidez que tiene de poder confirmar cualquier detección de virus, precisamente al ser consultada sobre el riesgo que existía latente del ingreso de esta variante Delta a nuestro país, producto que ya se habían conocido casos en Perú, en Bolivia y en Argentina, y que lamentablemente durante esta jornada el ministro de Salud, Enrique París, confirmó el primer caso de esta mujer de 43 años, residente de Estados Unidos, pero que viajó a nuestro país por un tema de carácter personal. En otras noticias, y ya pensando en el ámbito regional, te comento que el Servicio de Salud de Magallanes notificó una ocupación del 69,4% de pacientes críticos en la unidad de pacientes críticos en el Hospital Clínico Magallanes, en lo que se refiere directamente a que existen 5 cupos disponibles de camas UCI y 6 cupos disponibles de camas UCI. Ahora hay que tener en consideración que esto es muy dinámico, así que puede haber variado desde el informe de las 9.30 que envían diariamente desde el Servicio de Salud. A nivel regional, la ocupación de la red público-privada alcanza un 63%, quedando 25 camas críticas, 12 a nivel UCI y 13 a nivel UCI, mientras que la ocupación de ventiladores alcanza un 60%, con 26 de ellos en UCI y 17 disponibles. Las aeroevacuaciones se mantienen en 63 en lo que va de este año 2021 y, a la espera, por supuesto, de lo que suceda con el reporte nacional, de manera preliminar, podemos informar que Magallanes no sufriría cambios en el informe, por lo menos, de este jueves. Habría que ver qué es lo que sucede el próximo lunes, pero hasta lo donde hemos podido averiguar, Jorge, no habrían cambios en el plan paso a paso, tanto para Natales, Porvenir, como también para Punta Arenas, como en algún minuto se puede haber pensado durante la jornada de ayer y también, por supuesto, en lo que va de hoy. Me salta una duda. Cuénteme. Si está por votarse la prolongación de la ley de excepción y justo apareció la Delta, ¿no se da justo por esto? Me salta esa duda. Y lo otro... ¿Cómo diría un humorista por ahí? Sospechoso. Sospechoso, claro. Y lo otro... Me imagino que con esto vamos a sellar el aeropuerto. Hay que ver, finalmente, recordemos que está en tránsito comunicacional, me refiero, este nuevo reporte del plan paso a paso 2.0. Habría que ver si es que sofre algún grado de modificación precisamente por el ingreso de esta variante Delta. En nuestra región es una de las pocas regiones, junto con Aysén, que tiene la restricción de ingreso, por supuesto, junto con test de antígeno, que se agregó hace una semana y media aproximadamente, junto con el test de PCR. Ahora, las autoridades sanitarias están pidiendo que si el paciente o la persona que quiera ingresar a la región tiene la posibilidad de elegir uno de los dos exámenes, sea precisamente el antígeno, porque tiene un lapso de 48 horas como tiempo máximo para poder... Ahora... Se realiza la muestra y se ingresa a la región. Claro, Marcelo, lo que pasa es que, mira, esta señora que entró de Estados Unidos, ella entró negativa, pero cuando llegó a tal que estaba positiva. Es la ventana que te otorga, lamentablemente... En cambio, el antígeno... ...el lapso de 78 horas... ...el antígeno te lo entregan en 30 minutos. Es verdad. Sí, es verdad. Ahora, es extraña aún más la situación, teniendo en consideración de que, si bien la restricción para ingresar a nuestro país de residentes chilenos, nacionalizados chilenos, por supuesto, se exige el examen PCR, hasta la información que habíamos manejado nosotros era que en la llegada del aeropuerto se realizaban una muestra de test de antígeno también. ¿Qué es lo que habrá sucedido en esa muestra? En lo que no se sabe. Lo que sí ya está claro, lamentablemente, es que la Delta ya ingresó al país y ahora hay que empezar a reforzar las medidas sanitarias, por supuesto, distanciamiento físico, lavado de manos constante, uso de mascarillas. Y no es malo poder testearse una vez a la semana, si es posible, de manera voluntaria, en los antígenos móviles o en los mismos exámenes PCR que se realizan diariamente en nuestra región. Me parece, bueno, nuestra autoridad que haga lo mejor, de todas maneras. Gracias, Marcelo, que te vaya bien. Que esté muy bien, Jorge. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Antígeno, 30 minutos. Vito Rojas, si quieres, positivo o negativo. Ya, la Agencia de Calidad de la Educación dijo que más de mil estudiantes de Magallanes ya han sido evaluados con diagnóstico. Este diagnóstico mide el aprendizaje, por lo menos en este primer semestre. Hubo variación con lo del año pasado. Patricio Piña nos cuenta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Así es, bueno, tras la entrega de resultados del diagnóstico integral de aprendizaje aplicado en marzo, el cual arrojó que los alumnos que principalmente se encuentran entre sexto básico y cuarto medio no alcanzaron los conocimientos mínimos para comenzar el año escolar en lectura y matemáticas, principalmente. La Agencia de la Calidad de la Educación puso a disposición de todos los colegios del país un nuevo diagnóstico. El objetivo de este diagnóstico de monitoreo intermedio, que es como se denomina, es que las escuelas puedan precisar el avance de los aprendizajes obtenidos durante el primer semestre de este año y que puedan también así planificar el segundo semestre considerando las principales brechas que han presentado sus estudiantes. Esta nueva evaluación está disponible a través de una plataforma desde el pasado 14 de junio y en la que, bueno, tan solo 10 días, digamos hasta ahora, hasta la fecha del 24 de junio, han sido evaluados más de 251.788 estudiantes del país. Según así, nos pudo informar la Agencia de la Educación, donde han sido respondidos más de 200.000 instrumentos académicos y socioemocionales. De ese total, corresponden a Magallanes 1.106 diagnósticos correspondientes a alumnos de acá de la región, 553 de Punta Arenas, 536 de Natales, 12 de Cabo de Hornos y 5 de Río Verde. Vale destacar que los cursos que evalúan monitoreo intermedio son de segundo, tercero, quinto, séptimo básico que diga y primero medio también en lectura y tercero, quinto, séptimo básico y primero medio en matemáticas. Además, hay disponibles instrumentos para medir el estado socioemocional de los estudiantes desde primero básico o cuarto medio, lo que es bastante relevante, Jorge, considerando también que, como bien sabemos, estamos todos inmersos en una pandemia global hace casi 16 meses. Una de las ventajas de este diagnóstico es que entrega reportes de resultados inmediatos por curso, estudiante y eje de aprendizaje, lo que facilita la labor del docente en un año crítico para los aprendizajes, especialmente en la enseñanza media, donde la virtualidad, a pesar de que ha sido una buena herramienta considerando el contexto actual y que no hay otras modalidades, si no fuera por esa, en muchos casos que hasta el día de hoy se mantienen en muchos establecimientos, no suple lamentablemente todos los aprendizajes que entrega, como decía anteriormente, la presencialidad, el ir a clase, el estar con los compañeros, en fin. Además, luego de realizar el monitoreo intermedio, las escuelas tienen acceso a un taller interactivo de uso de datos, lo que les permite también analizar sus resultados y también identificar las brechas de aprendizaje y aspectos socioemocionales que también son bastante relevantes y que se priorizan. La ventana de aplicación del monitoreo intermedio estará abierta hasta el 9 de julio y desde la Agencia de Calidad de la Educación realizan el llamado a que todos los establecimientos educacionales lo realicen para obtener así sus informes de resultado. Muy parece, pues ojalá que le vaya bien a los estudiantes este año. Gracias, Pato, que te vaya bien. Buenas tardes, Jorge. Chao. Ahí estábamos con Patricio Piña que nos contaba respecto de lo que es la Agencia de Calidad de Educación. Bueno, y a contarte, hoy se estableció el ingreso exclusivo, escuche bien, por favor, ingreso exclusivo de locomoción colectiva desde Avenida Colón por Magallanes hasta Croacia. Recordemos que un tiempo atrás estuvimos igual con calle Magallanes desde Razzuris hasta Colón. Bueno, ¿por qué? Alejandra Vera nos cuenta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Para ti y para Luis que están los controles y toda la audiencia que se informa a través de la radio y la televisión del Pinguero Montería. La medida prohíbe la circulación de vehículos particulares en calle Magallanes desde Avenida Colón hasta calle Croacia y se atenderá mientras se realicen los trabajos de reposición de pavimento en la franja poniente de la calzada. El Servio Magallanes a través del contrato de conservación vial de espacios públicos en grupos B dio inicio a mediados de junio a la reposición de la franja poniente de la calzada de calle Magallanes entre Ignacio Carrera Pinto y Mexicano la cual presenta actualmente el principal deterioro en dicho tramo. Los trabajos se comenzaron con la demolición del asfalto existente el que será reemplazado por pavimento de amigón en una extensión total de 448 metros cuadrados con el fin de evitar el congestionamiento vehicular y resguardar la seguridad de los trabajadores conductores y usuarios de la locomoción colectiva la dirección del tránsito municipal estableció que a contar del mediodía de este jueves 24 de junio la prohibición del ingreso de vehículos particulares por calle Magallanes en el tramo comprendido de avenida Colón y calle Croacia por lo tanto los vehículos particulares que circulan por calle Magallanes en dirección al norte deberán desviar por avenida Colón hasta calle Cogillos y retomar calle Magallanes en calle Sarmiento así que ya lo saben los conductores a contar desde hoy día se suponía que eso de las 12 horas la empresa que tiene a cargo el contrato instalaría unas señalétricas que darían aviso a los automovilistas que no pueden circular los autos particulares por esa vía pero estuvimos ahí hasta pasado el mediodía y todavía no pasaba nada con respecto a esta señalización que se instalará me imagino ya en horas de la tarde muy buenas tardes Jorge buenas tardes Alejandra que te vaya bien ahí estábamos con Alejandra Vera que nos ha informado respecto de esta restricción que comenzó a partir de hoy y que hay que tener mucho cuidado porque si lo pillan allí le van a infraccionar ya hacemos un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias estos son los titulares el ministro de salud Enrique París en el congreso confirmó el ingreso de una paciente a Chile con la variante Delta la agencia de calidad de la educación nos dijo que más de mil estudiantes de Magallanes ya han sido evaluados con diagnóstico que mide el aprendizaje por lo menos este trimestre y a contar de hoy se estableció que el ingreso al sector de calle Magallanes entre Colón y Croacia para los vehículos va a ser solamente locomoción colectiva los vehículos particulares tienen prohibido el ingreso a esta calle de nuestra ciudad gracias por informarse con nosotros a las 3 viene todo noticias y a las 21 edición central con Alex Miralles en cuanto a las informaciones nosotros volvemos mañana a las 7 de la mañana que estén muy bien buenas tardes pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de asociación de salmonicultores de Magallanes juntos construimos una mejor región presentaron noticias 13 horas en pingüino multimedia nunca pierdo tiempo en la ruta las tiendas implementos siempre están hola aquí comienza se vende tv por las pantallas de pingüino televisión porque nuestra principal misión está enfocada en entregar un servicio óptimo con los mejores profesionales en el área de reparaciones e instalaciones de red sanitaria con una gama de repuestos de alta calidad que nos dan el prestigio de servicios en la región contratista de obras menores jab jose aguilante barcas instalaciones reparaciones sanitarias medición de cantar de aguas domiciliario calicatas y planimetría construcción de arranque de agua potable alcantarillado colectores de aguas hervidas y aguas lluvias haga sus consultas a los horarios de atención de nuestra oficina de lunes a viernes de 9 a 12 45 de 14 30 18 45 horas sábados de 9 a 14 horas llámenos al 612-2144-85 o al 985-2919-70